Consulta, ¿cómo salen las motos de la subasta con el tema papeles? Y con los papeles al día, claramente, papeles al día. Todo legal, sabemos qué es, con el tema del martillero, con los pagos y demás. Habíamos dicho también que días atrás estaban, bueno, y mostramos imágenes de las motos que estaban... Y los precios. Y ahora... Y los precios base. Y ahora los autos, aquí están, esta es la vedette, este es el raid de la subasta, el Volkswagen Gol Tren. Yo creo que va a ser una batalla campal por ese gol porque tenía una base bastante baja al precio de venta que tiene. 40.000 pesos. Por 40 lucas te llevas este Gol Tren GNC 1.6 modelo 2017. Vamos a explicarlo mejor. Desde 40.000, porque van a... Pero si vos yo, al que levanta la mano, le meto un fierrazo, queda 40 lucas y me lo llevo yo. No, por favor, Aline Malini, que no, ni en broma, un codazo, le pegamos un codazo y se queda en la producción de Reporter 2. Bueno. Ahí está. Hermosísimos los autos. Autos también... Ahí está el Clio, este es el Renault Clio rojo, modelo 97, tres puertas, 1.6. Ahí vamos al Vivache, sí, ahí vamos al Fiat Vivache. ¿Cuánto, el Clio cuánto de base? Todos, todos 40 lucas. Sí, pero no tienen relación el Clio del modelo 97. Obviamente, después va, después al mejor postor. El mercado va a regular el precio, Solventura, usted que es resultadista y mercadista. Por eso se fue para que cambiemos ahora usted, claro, ahora me cierra todo. ¿El 147? Ah, no, el Vivache. El Vivache, sí, un 147. Ahí. Y ahí está, ¿y este qué vendría a ser? Siempre quise tener un 147. Ahí está, vaya a comprarlo. Acá está el Gol, el Gol 1.6, color blanco, modelo 98, ¿eh? Modelo 98. Ahí está, entonces, un saludo a la... No quiere comprar, Bañera, no quiere comprar. Ah, el Gol Tren, mamita. Está lindo. Igual a mí me tiró el 147, bueno, Vivache, yo aprendí a manejar el 147. Eran facheros, momentos tan... Sí, en los 90. Yo era chiquita, pero en los 90, claro, en los 90 todo el mundo tenía. Y era eso y los Fiat Uno. Exactamente. Era como las dos VD de los 90, pero bueno, son lindos. Este es el Vivache, acá está, este es el auto que está causando furor, furor en todas las redes sociales. El Gol. El Gol Tren. El Gol Tren, ahí está. GNC, aparte. Modelo 2010. Diecisiete. Diecisiete, lindo, cinco años. Está, este auto está, en la radio me dijeron, dos millones y medio en el mercado. Sí, más o menos. Imagínate, cuarenta, cuarenta mil, cuantito vea que alguien levanta la mano, ¿sabés cómo le... Máximo cuarenta y uno y ya... Lo entierro en la pileta del camping, lo entierro en la pileta del camping. Bueno, hay mucha expectativa para hacer, creo que va a tener que ir el ejército a controlar eso, porque realmente... Sí, yo no creo que sea tanto que se desmadre como el tema de las motos y demás, porque más o menos... Ahí están, pero hay veintinueve motos. Sí, también, y hay unas muy lindas. Muy lindas, muy lindas. Mirá esa. Esa está muy linda. Ahí está, una especie de Harley Davidson. Ay, sí. La que tenía Minetti. La que tenía Minetti, exactamente. Y la Harley está carísima. No, pero no es Harley Davidson. No, 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 pero un estilo, sí, sí. A mí me gusta ese estilo de motos, pero bueno. ¿Usted qué? ¿Le gusta manejar o iba atrás? No, yo no sé manejar motos. ¿Pretendiente? No, no, yo no sé manejar motos, pero me gusta verlas, ¿no? Ajá. Es peligroso. Sí. Son lindas las motos, pero muy peligrosas, coincido. Exactamente. Estas son Rausers, creo que son las Vedette también del tema. Ah, y esas también son de cilindro más grande, ahí veíamos el número 27. Bueno, todo esto el próximo viernes de las 15 horas, usted que está haciendo un manguito ahora con TBR, puede ir y comprar, levantar la mano. Las Cross también, esas son lindas. Ah, no, la Ellie quería la DAX, la Honda DAX. Ah, tal vez, ¿y por qué? Pero esa también era, en los 90 también era. Sí, porque las chicas cuando cumplían 15 pedían la DAX. Claro. Y cuando nosotros... Irresponsable los padres que le regalaban a una menor de 15 años una motito DAX para los 15 años. Cuando Leana y yo cumplimos 15 años ya... Ya no se usaba tanto eso, había padres que sí. En mi casa me dijeron, moto no, 15 años sos menor, ¿no? Muy bien, muy bien por Silvia Hidardo. Muy bien, ¿no? Como el responsable de bañera que le regaló dos motos a las hijas. Porque se hagan perros. Sí, había menos accidentes, dice, porque había menos autos, claro. Qué piola. Había 10 veces menos de lo que hay ahora en el parque de automotor. Mirá. Pero así todavía accidentes. ¿Cómo? Que así todavía accidentes. Debe hablar. Y había muchos accidentes también en casos como estos. Que le daban la moto al nene, a la nena, al joven. Bañera, irresponsable bañera. Irresponsable 100%. Ahí está. Bueno, por eso también forma parte de la concientización el tema del manejo. No solamente... Tiene que ser perro. No solamente tiene que ser mayor, menor. Y ahora empiezan los conflictos familiares de tiempo atrás. Ahí está. Ahí está. Están de acuerdo. La primera vez están de acuerdo. Increíble. En 200 años, el padre e hija. Muy bien. Bueno. Bueno, esas son las imágenes. Vamos a la última pausa, sí. Vamos a la última. ¿Ustedes vendrán entonces? ¿Les gusta alguna moto? Venga. A mí me gusta el Gol Tren y me gusta también el... Sí, bueno. El vivache. El vivache. El vivache. Bueno. Ahí a Miriam Ortega, a toda la gente de tránsito que nos está viendo. No, no. Una caída a Solventura. No. Directamente no voy por si no les fueron a decir. Tenemos que hacer campaña. Tenemos que hacer campaña para el año que viene. Salí con el vivache. Los carteles amarillos. Los carteles amarillos. Los carteles amarillos. Se vino el cambio. Se vino el cambio. Nos vamos a la última pausa de este día miércoles. Ya volvemos.